Hoy mismo registraremos por segunda vez la petición de comparecencia urgente e inmediata del ministro de Asuntos Exteriores para que dé cuenta de las actuaciones que va a llevar a cabo frente al gobierno valenciano ante la confirmación de la colaboración con banda armada con ETA en el adestamiento de Tarras de altos cargos del gobierno de esa república. Quiero decirles que ya el 3 de marzo de 2010 le exigimos al ministro de Asuntos Exteriores que compareciera inmediatamente cuando se conocieron esas informaciones y que no procedió a comparecer en esta casa. Me han sorprendido mucho las declaraciones de la señora Fernández de la Vega que antes de pedir explicaciones y antes de exigir una respuesta por parte de las autoridades venezolanas ya haya disculpado a su gobierno y haya calificado de excelente la colaboración que mantiene con el gobierno español. El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, anunció que nuestra formación política iba a presentar un plan de empleo juvenil y yo les informo que hoy mismo registramos ese plan de empleo juvenil a través de una proposición no de ley en esta Cámara. En primer lugar, ampliamos el contrato de formación que queremos que sea hasta los 30 años. En segundo lugar, hacemos un régimen mucho más claro, sistemático y ampliado de bonificaciones a cualquier forma de contratación de los jóvenes. En tercer lugar, adoptamos medidas para favorecer el autoempleo y entre ellas la posibilidad de que el dinero depositado en cuentas ahorro de vivienda, dado que el gobierno se ha cargado cualquier posibilidad de adquirir una vivienda por parte de los jóvenes en estos presupuestos, pues bien, ese dinero pueda dedicarse a la apertura de empresas al autoempleo o a la formación de su titular para la búsqueda de un empleo. Y por último lugar, en materia de formación, establecemos la figura del cheque formación, que el joven podrá, por tanto, dirigir su formación y elegir de qué manera va a completar la misma para poder acceder a un empleo. Vivimos la triste circunstancia de que muchos jóvenes en nuestro país precisamente tienen que eliminar los títulos de su currículum para acceder a un empleo. Ya va siendo hora de que entre todos pongamos las medidas necesarias para que puedan tener una salida. España no puede permitirse un 41,6% de desempleo juvenil.